una vez que instalase el programa photoshop vas a ir acá abajo en la parte derecha abajo inferior derecha, acá le das clic donde dice capas, canales, trazos y vuelves a canales luego acá arriba dale clic donde dice ajustes ahora vas a pasar el mouse por acá y vas a ver que una flecha arriba y hacia abajo se aparece le das clic izquierdo sostenido y jalas hacia arriba, lo mismo haces en esta zona de acá clic izquierdo sostenido y jalas, ahí está, así debe quedar photoshop en un inicio si por ejemplo por un error tú das clic por acá, clic izquierdo y jalas hacia acá ves una x acá y le damos clic cerrar puede ser que las personas se preocupen y digan como recupero esto incluso puedo jalar esto, darle cerrar, jalar acá también, darle cerrar ahora para recuperar lo que acabo de perder vamos acá arriba a un filtro ¿qué es un filtro? un filtro es cada vez que vea una flecha hacia abajo o hacia arriba pero que cuando le damos un clic izquierdo desplega un menú, damos un clic y acá dice restaurar aspectos esenciales damos un clic izquierdo y mira, se recupera todo así que hacemos lo mismo, damos acá donde dice ajustes, también vamos acá a subir y ahí está igual pasa acá en la parte izquierda hay algo que se llama barra de herramientas así la vamos a llamar a este lado izquierdo y cada vez que yo de un clic a estos iconos que ves acá aparece esta barra, esta barra se llama barra de estado esta barra de estado va a ir cambiando cada vez que le de clic a estos iconos ¿por qué? porque cada uno de estos iconos se elige su herramienta si doy clic izquierdo sostenido aparecen más opciones desde esa misma herramienta pero cada vez que de un clic aparecen sus ajustes justo acá, por ejemplo en este caso que este es el borrador le doy un clic izquierdo, vea, ahí dice borrador le doy un clic y acá arribita hay un filtro, damos clic izquierdo y mira, aquí puedo regular su tamaño y su dureza que significa borrado más suave y un borrado más fuerte o más sólido aquí hay una lupa también, aquí puedo acercarme y aquí puedo disminuir la visión de la foto bien, ¿qué pasa si yo jalo también esta herramienta por algún error? hacia acá y le doy cerrar ¿cómo recupero esto? me voy acá entonces ¿será posible que lo recupero desde acá? ¿restaurar aspectos esenciales? sí, se recupera también así que ajustes subo acá así que uno de los primeros pasos para el Photoshop es esto de por si acaso tú le das clic por acá o jalas esto y lo pierdas ¿cómo recuperarlo? vamos por acá, clic izquierdo sostenido y esta flechita de acá es para disminuir el tamaño del menú por ejemplo si doy un clic, vean, se hace así pero te corta despacio de todo este lado así que puedo dar clic en estas flechitas en que aparecen dos doy un clic izquierdo y se ve todo vertical ahí como tú quieras puedes tenerlo hay personas que les gusta tenerlo así y personas que les gusta tenerlo así en mi caso yo me he acostumbrado a usar Photoshop así ahora el primer paso sería colocar o mejor dicho ¿cómo se llama esta barra? que me falta por acá esta se llama barra de menús archivo, edición, imagen y las demás esta es una barra de menú decíamos que esta es la barra de estado barra de herramientas esta zona se llama zona de ajustes paleta de colores y las capas y esta de acá abajo se llama zona de fusiones como también zona de fusiones acá pero ya más adelante vamos a ver toda esta parte ahora vamos a hacer el primer ejercicio vamos a ir acá donde dice archivo le decimos nuevo y nos vamos a concentrar en la parte derecha vamos a crear un lienzo hagamos de caso que Photoshop ahorita está como un cuaderno cerrado y necesitamos una hoja para empezar a dibujar crear flyer, hacer todas nuestras creaciones pero para las redes sociales se debe colocar una anchura y una altura estrictamente midas exactas por eso yo les he dado una carpeta por medio de WeTransfer donde vamos a empezar a ver estas imágenes pero ahorita damos un clic izquierdo acá y les voy a decir que para colocar un flyer en forma vertical así como este que vemos a la parte izquierda hay que colocar de altura 1350 pixeles y 1080 de anchura claro no te entiendo bueno regresamos acá a Photoshop me están pidiendo a mi 1080 acá de anchura y 1350 acá eso es lo que está pasando y voy a crear un flyer un lienzo vertical este es el lienzo es decir la hoja blanca y esto me va a servir para publicaciones en Facebook e Instagram ahora si yo quisiera algo más cuadrado por ejemplo así un flyer por ejemplo así sumamente cuadrado y no lo quiero vertical entonces simplemente colocamos el mismo tamaño en altura y anchura por ejemplo aquí colocaría en altura 1080 así para hacer un flyer cuadrado pero en este caso voy a crear un flyer vertical ahora muy importante cuando nosotros estamos trabajando para redes sociales vamos a dejar en esta zona pixeles y vamos a hacer un caso práctico por ejemplo si a mi un cliente me dice mira fíjate que yo vamos a buscar un piolín por ejemplo me dice una abuelita mira este yo descargué un piolín vamos a ir acá a Google imagínate este piolín los pixeles que tiene acá dice que es 422 por 728 imagínate que lo descargan y la abuelita lo que pide es un banner de 5 metros pero con esta imagen que te mandó básicamente es totalmente imposible a menos que lo vectorices eso sería con ilustrador que más adelante lo vamos a ver porque el lienzo base para redes sociales incluso es esta ahora si queremos hacer un banner vamos a ir a darle clic acá y le decimos centímetros ahora le preguntamos al cliente mire de cuánto quiere el banner nos dice ah de un metro por un metro que normalmente eso se da acá en El Salvador o en otros países centroamericanos el banner es mínimo un metro por un metro ahora cuánto le tengo que colocar acá si es un metro pasemos a centímetros 100 centímetros equivalen a un metro en altura igual 100 centímetros equivalen a un metro ahora el detalle este es que esto si lo paso a píxeles realmente lo que falta son 2835 píxeles esto es lo que tiene que tener el piolín para que yo lo pueda imprimir en un banner pero miren acá tiene 422 728 es lo máximo que tiene la altura básicamente no lo logra así que es cuando te dicen la imprenta mira te lo tengo que estirar pero se va a píxeles así que ahora por donde consigo imágenes tan grandes más adelante le voy a colocar unas boas de imágenes donde podemos ir a descargar fotografías de alta calidad con mayores a estas píxeles donde vamos a trabajar súper genial bien para empezar voy a dejar un parámetro para redes sociales y luego voy a dejar un parámetro para un vinil o un banner número 1 como se debe configurar todo esto para un lienzo para redes sociales por ejemplo dejo píxeles 1080 1350 acá en resolución vamos a dejar 72 ¿por qué? porque las pantallas solo reconocen 72 de resolución todas las pantallas así que no es necesario subirle más y no se va a ver mejor si le subís simplemente es que va a pesar más y entre más peso tenga el archivo más te lo va a píxelar Facebook o Instagram en modo de color dejémoslo en RGB ¿qué significa RGB? si damos clic al filtro usar el CMYK que es para impresiones y RGB que es para la web o redes sociales sin embargo ahora en día hay plotters que ya están reconociendo la RGB así que siempre trabajenlo con RGB no hay ningún problema ahora dejen que la imprenta en cualquier caso ellos lo pasen a CMYK ahora aquí ese contenido de fondo si le doy clic te está preguntando cómo querés ver la hoja a un principio el lienzo le vamos a decir así nomás que se vea color blanco si lo tuviese de otro color digamos negro yo prefiero que lo tengan todo en color blanco ahora a un principio vas a tener así las opciones démosle clic acá donde dice opciones avanzadas y acá donde dice perfil de color vamos a entrar al filtro y debes colocar acá donde dice srgb al final dice guión 2.1 lo voy a dejar un momento así para que lo puedan ver y esto que significa el perfil de color que así como lo ves en la computadora así debe verse en las redes sociales es el color que veas acá porque dependiendo de cuál color que tengas acá el perfil de color puede llegar a variar en redes sociales ahora así es como se debe crear un lienzo para redes sociales ya sea Facebook e Instagram ahora vamos a poner el ejemplo por si acaso viene un cliente y dice mira quiero un banner de un metro por un metro y ya la imagen si cumple los parámetros pero ¿cómo será el lienzo? primero es que pasamos a centímetros le preguntamos al cliente mire cuánto va a ser a un metro por un metro ok entonces 100 y 100 un metro por un metro la resolución ¿cuánto la colocamos? esta la van a colocar en 150 se los recomiendo ahora ¿qué pasaría si esto fuera una tarjeta de presentación? a menor cantidad de centímetros es decir por ejemplo la tarjeta de presentación tiene 5 por unos 7 centímetros digamos es un supuesto acá le dejo 150 resoluciones pero no ahí en ese caso nada más cuando son píxeles muy pequeños o centímetros muy inferiores subamosla acá a 300 ¿por qué hacemos esto? por dos cosas primero para que no se trabe la máquina y segundo también porque photoshop no te deja guardar archivos mayores a 2 gigas por lo que hay que comprimirlo bastante y lo otro es de que así es como se hacen los parámetros a menor píxeles mayor resolución y a mayores píxeles menor resolución ahora sigamos con el ejemplo un vinil de un banner de un metro por un metro acá lo vamos a pasar a ¿sabes lo que pasa si yo le dejo un metro por un metro y 300? bueno puede pasar de que el archivo te dice que no se puede guardar porque pesa más de 2 gigas aparte que va a ser muy complicado trabajarlo porque si no tienes una máquina con RAM se te va a ir trabando Photoshop ahora al bajar a 150 voy a colocar RGB que no es necesario pasarlo a CMYK como decía algunas veces se mencionaba eso pero ya no y acá en perfil de color colocaría lo mismo o sea que lo único que cambió fue la resolución y acá que pase a centímetros eso es lo que cambia entonces así es como se trabaja a la hora de impresiones ya sea una taza camiseta un tabloide etcétera siempre pasamos a centímetros pedimos los parámetros y la resolución 150 ahora con respecto a las historias de WhatsApp e Instagram pasar ahora a píxeles porque son para redes sociales en anchura colocaría 1080 y en altura 1920 este son este es perfecto para Instagram y coloco acá 72 porque a mayor píxeles hay que bajarle la resolución entonces acá le coloco 72 y así sería para una perfecta lienzo para historias de WhatsApp Instagram y Facebook bien hoy si continuamos 1350 este lienzo que voy a crear es para Facebook o Instagram dejémoslo así o tal como lo tengo yo y ahora démosle al botón crear al botón azul y aparece así yo sé que la hoja va a aparecer muy lejos muy lejos muy lejos así que lo primero que hay que hacer es acercar esta hoja a forma que también no se vaya a perder acá algún algún parámetro de la hoja vamos a ir aquí a donde dice barra de menú vista y acá dice encajar en pantalla o control 0 entonces damos un clic izquierdo justo acá y ya se expandió la hoja y si la alcanzo a ver porque estamos un poco ciegos también lo primero que recomiendo también es quitar este candado que está acá en la parte derecha damos un clic izquierdo ¿para qué? para activar la opacidad de esta capa no va a ser necesario con las demás quitar candados pero en esta sí me gusta siempre quitarle ese candado con un clic izquierdo ahora ¿cómo se coloquen las imágenes en Photoshop? hoy sí pasemos al ejercicio así que mucha atención vamos a ir acá donde dice barra de menú archivo le decimos acá colocar el mente incrustado jalo, mira no se puede jalar los archivos si se podría por ejemplo yo podría jalar esta foto con clic izquierdo sostenido y jalo acá al icono de Photoshop tengo todavía presionado clic izquierdo y suelto el clic izquierdo y automáticamente se va a colocar la fotografía pero a un costo por ejemplo si yo ahorita aprieto enter si yo este archivo lo guardo como archivo guardar como y se lo mando a alguien muy probablemente y seguramente no le va a aparecer esta capa va a aparecer vacía como que falta alguna fotografía falta algún texto etc porque tú solamente jalaste la fotografía de tu escritorio y esa fotografía no le aparece en el escritorio del compañero así que jalo ¿cómo hacemos para mandar los editables nuestros archivos a un compañero? ahorita voy a apretar delete o borrar o clic derecho y aquí puedo decir eliminar capa le digo que sí bien ¿cómo se hace correctamente para incrustar las fotografías y que a todas las personas las aparezca aunque no tenga esa fotografía en su escritorio o en su computadora? vamos a ir a archivo colocar mente incrustado voy a buscar mi carpeta clase 1 voy a colocar foto 1 colocar y ahí está así es como se debe ser ahora van a notar ustedes unos cubos acá como transparentes ¿ya? donde están unas anclas si yo aprieto clic izquierdo sostenido se estira ¿ven? se estira acá aprieto enter ahí está ahora podría la primera herramienta que se llama mover miren aparece otra vez las anclas esto me ayuda mucho para encoger o miren apareció una flecha negra con clic izquierdo sostenido sobre esta capa y también justo acá puedo jalar la fotografía y moverla si se fijan aparecen unas líneas moradas que me van indicando donde está el centro por ejemplo si busco el centro sería justo acá y a partir de acá lo expandería vamos para acá arriba también para acá si han dado caso a ustedes se les deforma la imagen por ejemplo así es porque ustedes no tenían apretado un botón vamos a ver cuál es ¿vean? se deforma la imagen ¿cuál botón es ese? si aprieto clic izquierdo justo acá y le doy a los cubos un clic es este botón que está acá que se llama proporción ¿vean? está desactivado si aprieto un clic izquierdo ahí se coloca en color más gris y está activado así que vamos ahora a arrastrar ahí está ya se puede estirar de forma proporcional la imagen ahí está apretamos check acá o puedo apretar enter es exactamente lo mismo aprieto enter y ahí está ahora vamos a colocar la siguiente imagen vamos a ir a archivo colocadamente incrustado vamos a ir acá a la imagen número 2 la vamos a colocar y ahí está vamos a las anclas para mostrar un poquitito ahí está también de este lado ahí está damos check y ahí estamos ahora mira y la fotografía de la chica ¿dónde está? incluso pongámosle nombres a esta primera capa selecciono con clic izquierdo en esta zona decíamos que es la zona de capas damos un clic izquierdo acá acá justo acá doble clic izquierdo te va a colocar en color azul ahora vamos a colocar un nombre va a colocar fondo blanco ahora acá seleccionamos un clic izquierdo doble clic izquierdo y ahí está foto modelo vamos a la siguiente capa la voy a colocar doble clic izquierdo foto calle ahí está ¿qué pasa con la foto modelo? ya no aparece bueno si yo le aprieto un clic izquierdo justo acá en el ojito no sé si ven que es como unos ojitos si le picas el ojo un clic izquierdo desaparece la foto calle desaparece por un momento ahora si yo quisiera que aquí se vea la chica solamente tengo que apretar clic izquierdo justo en esta capa y ahora clic izquierdo sostenido y llevo el ratón hacia arriba ¿vean? y ahí está ya pasó a primer lugar ¿qué pasa acá? esto se va ahorita lo que vamos a platicar es sobre la jerarquía de capas y es que la capa que aparezca en primer lugar es lo que va a aparecer en mi lado izquierdo como vista previa por ejemplo hoy si subo la foto blanca o fondo blanco hacia arriba ¿qué creen que aparezca acá? obviamente vamos a ver el fondo blanco va a aparecer sin embargo vamos a ir al borrador herramienta borrador que es esta que estamos acá ahí está es la primera opción si aprieto clic izquierdo sostenido me aparecen tres tipos de borrador vamos a ocupar que se llama herramienta borrador que es la primera si te aparece así como una cruz no te preocupes es porque tienes activadas tú las mayúsculas en tu teclado dale un clic y ahí está te tiene que aparecer como un pequeño círculo ahora si quieres hacer crecer este círculo porque es un borrador vamos a ir a la barra de estado justo acá arriba hay un filtro damos un clic izquierdo y puedo alterar el tamaño hacia la derecha más grande el círculo y hacia la izquierda más pequeño el círculo voy a colocarlo acá a este tamaño pero yo lo tengo acá en circular difuso vean acá estas son unas pequeñas carpetas que se llaman pinceles generales damos un clic izquierdo acá vemos un circular difuso y un circular definido cuál es la diferencia que uno borra con suavidad y otro borra un poco más sólido voy a ocupar el que se llama circular definido sería este y el borrador lo voy a hacer un poco más grande por acá ahí está aprieto un clic izquierdo acá y ahora esta es la hoja blanca si yo empiezo a borrar la hoja blanca ¿qué creen que aparezca? si yo borro esta hoja blanca damos un clic izquierdo vean aparece ya la foto de la chica ahora vamos a bajar esta capa hasta abajo vamos a dar un clic izquierdo acá a la foto modelo pero sorpresa elijo el borrador pero me sale denegado ¿esto por qué pasa? porque la foto está protegida tiene un objeto acá como una hoja gris que se llama esto objeto inteligente ¿qué es lo que es el objeto inteligente? ¿cuál es su función? proteger la imagen que no se vaya a pixelear o que no vaya a sufrir daños por alguna edición así que cuando nos referimos a daños a alguna edición ¿a qué nos referimos? por ejemplo si yo le quito esta protección por ejemplo como se quita clic derecho justo acá en la zona de capa clic derecho ya sale este menús le damos acá donde dice rasterizar capa mira ya no tiene el objeto inteligente me voy a la herramienta mover y mira empiezo a encoger check y luego la vuelvo a estirar check ¿qué es lo que acaba de pasar ahorita? se acaba de pixelear la imagen ¿por qué? porque como no tenía una protección y empecé a va a desmover a hacerlo pequeño más pequeño que más grande de la foto mira ya se empezó a arruinar la foto ya se empezó a arruinar totalmente se empezó a dañar para que eso no pase nosotros tenemos que apretar nuestras imágenes voy a apretar a continuación control z varias veces hasta que me llegue a objeto inteligente ¿avistamos? si yo le digo clic derecho rasterizar capa le quito protección pero ojalos si yo quisiera volver a colocarle protección a esta imagen ¿cómo se hace? clic derecho y le decimos convertir a objeto inteligente acá está convertir a objeto inteligente damos un clic y ahí está vuelve su hijita y ya cuando lo protejo yo puedo volver a escalar check vuelvo a hacer más grande check y ahora si no se va a pixelear entonces como está protegida la imagen ahora volvamos estamos con el borrador y no podemos borrar porque está protegida hay que darle clic derecho rasterizar capa y ahora sí ya está el borrador si yo ahorita acá donde está el cielo yo presiono clic izquierdo con este borrador ¿qué creen que va a aparecer? tiene que aparecer lo que está por debajo de él ¿quién está por debajo de él? la foto de la calle así que vamos a ver ahí está está apareciendo ya la foto de la calle pero ¿qué pasa si yo presiono acá foto calle y también le voy a quitar esta protección porque si no no voy a poder borrar clic derecho rasterizar y si yo borro acá ¿qué creen que aparezca? justo acá va a aparecer lo que está por debajo de él que es el fondo el fondo blanco vamos a presionar aquí a la izquierda ahí está ¿vean? aparece ya el fondo blanco pero ¿qué tal si yo presiono el fondo blanco y empiezo también a borrar el fondo blanco ¿qué aparece? aparecen como unos cuadritos a esto se le conoce como el universo vacío es decir unos cuadritos que significa que ya es un png sin fondo sin background es decir que no hay nada ahí ahora vamos a apretar control z varias veces 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí estamos volvemos ahora el ejercicio de ahora es cortar esta chica y colocarla vamos a apretar aquí al ojito y colocarla justo acá y que sus colores sean iguales luego vamos a ir a darle guardar justo para redes sociales y luego vamos a hacer un editable para impresión en caso de que lo queramos imprimir ahora o que lo queramos reeditar o mandárselo a alguien o a un amigo y que le pueda hacer algunas modificaciones si él quiere así que vamos a dar clic acá bien ¿qué es lo primero que hacemos? rasterizamos pie derecho rasterizar también rasterizamos esta selecciono esta foto modelo y lo primero para cortar que es el ejercicio de ahora vamos a ir a esta herramienta que se llama lazo es la tercera damos un clic izquierdo si lo hacemos sostenido vamos a ver tres herramientas de lazo vamos a elegir la primera y para que lo elijo para que en la barra de esta me aparezca esta opción que se llama seleccionar y aplicar máscara damos un clic izquierdo pero antes de dar clic izquierdo asegurémonos que está seleccionada foto modelo damos un clic izquierdo y ahora mira la voz te parece como color morado a mi me conoce de otro color rojo o otro color o no me aparece nada simplemente y esto no se preocupe ojo con el dato esto no tiene por qué aparecer igual que yo ahora si quieren tenerlo idéntico a mi ahorita con este color rosado hagamos esto vamos a ir acá al modo de vista aquí aparece un filtro decía que el filtro es una flecha con un menú damos acá un clic izquierdo y ustedes por la obligación deben colocarse acá donde dice superponer acá si ustedes están por ejemplo en blanco en blanco con negro en capas no van a ver nada van a estar en líneas papel cebolla ustedes deben colocarse acá donde dice superponer luego para elegir este color se van acá donde dice color damos un clic izquierdo y pueden elegir por ejemplo un color azul verde rojo si quieren rosado ya me gusta este rosado fuerte porque puedo distinguir el color junto con los sujetos ya se van a dar cuenta por qué damos un ok les recomiendo que esto esté como por lo menos en un por ejemplo un 70% se los recomiendo yo así ahora lo que aparece con color rosado es lo que fotosio está borrando pero mirad está borrando todo si está borrando todo momentáneamente así que lo que vamos a hacer es que lo único que quiero que esté esté en color natural es la chica los carros las calles los edificios el cielo quiero que lo borre que significa que quede eso de color rosado y solo la chica la quiero con su color natural para hacer eso vamos a ir a estos tres pinceles que vamos a sacar le vamos a llamar pincel tiene unos nombres bien largos así que lo voy a llamar pincel número uno pincel número dos pincel número tres bien vamos a hacerlo primero al pincel número uno vamos a presionar clic izquierdo y luego vamos a habilitar esta opción que se llama seleccionar sujeto que es lo que va a pasar cuando yo le dé clic izquierdo va a empezar a buscar la foto del sujeto vamos a darle clic izquierdo vamos a ver que hace foto va a tratar de encontrar el sujeto y los demás elementos que están de más lo va a tener que colorear en color rosado es decir lo está borrando vamos a ver que hace ahí está encontró perfectamente el sujeto ahora obviamente no es tan perfecto vamos a ir acá donde está una lupa acá clic izquierdo y acá aparece en la barra de estado lupa con signo más y lupa con signo menos con el signo más le doy un clic izquierdo y puedo dar un clic izquierdo justo acá encima de la imagen clic izquierdo clic izquierdo y puedo ir dándome cuenta acá que estoy subiendo el porcentaje de acercamiento clic izquierdo bien un 100% puedo acercarme mucho más y vean acá se está comiendo la parte del listón del bolsón yo no quiero que me borre eso porque es parte de la fotografía así que yo necesito recuperar eso ¿cómo se hace? hoy sí vamos a ir al pincel número 3 acá y con el signo más porque aquí hay un signo más y un signo más con el signo más vamos a recuperar esta zona vamos aprieto clic izquierdo sostenido o varios clic izquierdo y trato de recuperar ahí está si me pasara por un poco no pasa nada aprieto el signo menos y trato de rellenar esta parte ahí está ahora vamos a ir a bajar acá vamos a ver por la imagen acá miren está mal esto esto lo voy a mejorar en otra parte pero vamos a ir miren acá vamos a la lupa se está comiendo parte de acá y aquí falta me acerco un 800% voy a pincel número 3 y el círculo es muy grande así que voy a ir acá al filtro lo voy a hacer un poco más lo voy a hacer un poco más pequeño ahí está voy a ir al signo más para no, el signo menos tiene que ser pintar un poco de acá signo más para recuperar voy a hacer un poquito más grande esto ahí está estamos recuperando y con el signo menos vamos a borrar esta parte ahí está vamos a ir acá de este otro lado a recuperar esta parte del listón voy a ir al signo a la parte número pincel número 3 con signo más voy a hacer un poco más pequeño el pincel estoy tratando de recuperar esta parte ya voy a ir con signo lupa menos mira pero no está quedando tan perfecto no te preocupes ya lo vamos a mejorar cada vez más y más acá también hay que mejorar esta parte vamos a ir acá y ahí quedó vamos a ver un poquito más y quiero ver que aquí pasa algo más y con el cabello no es bueno con el cabello se puede si quedara un poco mal me iría al pincel número 3 y diera con el signo más un clic izquierdo ya pero acá como ve el corte está también un poco bien vamos a ir a la lupa signo menos estamos voy a dejar esto este parte de buzón lo voy a dejar más a propósito para que vean como con algo que se llama máscara de capa lo podemos mejorar todavía más pero si lo único que si lo voy a hacer es un cambio justo acá en la parte izquierda donde quiero que vean voy a deslizar hacia abajo esta barra y acá dice desvanecer desvanecer está en 0.0 pero si yo lo hago más grande mire está borrando un poco más el sector realmente lo que yo busco es que no se esté metiendo tanto acá así que voy a decirle acá un poco de bordes hacia este menos 11% voy a ver acá voy a salir un poco más acá un poquito más ahí está vamos a ver aquí la lupa vamos al pincel no vamos a ver a este ahí está vamos a ver un poquito más para acá quería hacer que ahí está vamos ahora vamos a ver acá hay que mejorar esto pues ya lo voy a hacer si le digo descontaminar color te puede ayudar o te puede emplear la imagen pero eso va a depender mucho de lo que estás haciendo o la imagen no con toda la imagen es igual bien entonces tenemos bien así descontaminar colores bajamos bajamos y luego acá donde dice enviar a debe decir nueva capa con máscara de capa si no dice eso vamos al filtro y aquí hay varias opciones y hay que decirle nueva capa con máscara de capa damos un clic izquierdo le decimos ahora incluso antes de decir ok puedo asegurarme si he hecho buenos cortes por ejemplo vamos a ver me alejo con el loopback si no menos si me quiero asegurar si está bien más o menos cortadito me voy al modo de vista clic izquierdo blanco con negro vamos a ver si todo está bien cortadito si todo está bien cortadito ahora superponer clic izquierdo acá ahora me aseguro que aquí dice nueva capa con máscara de capa le doy ok y ahí está ya está bien cortado pero si te ves acá la foto modelo de base aquí está si yo le doy al ojito aquí está ahora esta foto esta de capa ya no la volvemos a ocupar a menos que cometamos un grave error acá y la necesitamos de nuevo esta foto ahora si yo le doy clic izquierdo justo acá es la imagen si le doy clic izquierdo justo acá en la lengua con blanco esto se le llama máscara de capa y esto se llama imagen la imagen es exactamente igual que la de abajo pero esta ya está recortada ahora que es esto que es blanco con negro se le considera máscara de capa y para que me sirve ahora voy a la barra de herramientas ocupo la última opción que está acá que es lupa lo designo más de izquierdo me acerco bastante miren acá tengo parte de lo rojo de la calle donde estaba la chica aquí se van a dar cuenta para que sirve me acerco bastante si fijan me saque un 1200% me voy acá donde dice borrador pero ojo vamos a ir acá a hacer más pequeño borrador acá estamos bien vamos a hacerlo quizás 6 pixeles no, un pixel ahí está selecciona la máscara de capa mucho ojo acá y con blanco de frente que es lo que hace borra cuando yo dije blanco de frente es que cuando vos seleccionas justo acá fíjate también en la parte de acá blanco con negro con lo blanco de frente está borrando y por qué digo blanco de frente porque yo puedo intercalar esos dos colores pero para qué situación ahora me puede servir intercalarlos es para hacer un corte que se llama no destructivo entonces eso me puede beneficiar muchísimo vamos a ver para qué vamos a hacer la lupa vamos a hacer acá arriba y acá una parte de la mochila mira aquí tiene como parte rojizas y hay que borrarlas voy a otra vez al borrador miren acá estoy muy lejos me voy a acercar un poco más 1, 2, 3 ahí estamos voy a otra vez al borrador y ahí estamos con el signo miren aquí con blanco de frente puedo borrar pero qué pasa si por ejemplo estoy borrando esta parte de acá así y no hay otra manera de borrar más de otra forma así se borra de forma profesional voy a la lupa signo menos pero qué pasa si voy acá al borrador un poco más grande miren borro acá no pasa nada ahora pero qué tal si estoy borrando borrando de repente ux se me fue el borrador acá no pasa nada porque estoy en la máscara de capa que es un método no destructivo qué significa eso que ahorita van a ver aquí una flecha que se intercala apretamos un clic izquierdo justo a la flecha y vean el negro pasa al frente ahora si vuelvo a dar clic acá el blanco pasa al frente vean cómo lo puedo intercalar si el negro pasa al frente qué es lo que pasa con clic izquierdo y siempre con herramienta borrador vean puedo reconstruir lo que borré y esto hace que lo que borremos y lo que recuperemos sea un corte perfecto y no destructivo por ejemplo en la parte de acá vean acá estamos vamos a ver para acá revisamos vamos acá arriba vean acá esto no está bien vamos a ir a acercarnos me acerco bastante voy al borrador voy a decirle un pixel y vamos a blanco de frente porque es para borrar y ahí estamos borrando ya esta parte que es parte de la calle anterior y ahí está también voy a subir un poco más porque aquí había algo que no me cuadraba ahí está lo voy a alejar para verlo un poco más y ahí estamos ya ahí está todo bien ahora hoy hay que hacer la igualación de color porque esto está montadísimo ahora se nota mucho que la chica no está en ese fondo porque el fondo es color azul y la chica es color amarillenta así que para esto hay que igualar colores cuál es el proceso ya pasamos la función de máscara que hacemos para qué sirve que es para borrar y rehacer el borrador o lo que hemos borrado vamos a presionar clic izquierdo justo acá a la imagen clic izquierdo acá y luego vamos a ir acá donde dice imagen barra de menú imagen me voy a ajustes y acá dice igualar color esta es la ruta que tienen que manejar para igualar colores damos un clic izquierdo justo ahora acá donde dice igualar color me aparece esta caja esta caja lo que me dice es que nos vamos a ir a esta parte de acá concentrémonos acá abajo y aquí dice origen le decimos al filtro sin título 1 ¿por qué sin título lo voy a elegir? porque así se llama este archivo le digo sin título 1 ahí está me dice este es el origen es toda esta capa ¿con quién? me dice capa abro filtro con quién querés tú que lo igualemos vamos a ver acá esta parte ¿lo quiero igualar con la foto modelo? no ¿con la foto calle? sí ¿con el fondo blanco? no con esta quiero que me compine los colores con la foto calle así que abro el filtro aquí dice foto calle por eso le colocamos nombres para no confundirnos le damos clic a foto calle y vean acá lo que le hizo por ejemplo podemos probar con fondo blanco y podemos probar con un combinarlas todas o foto calle ahí está es mucho mejor foto calle y ahora jalo hasta ahí porque se ve rara no, no, no la hemos terminado todavía ahora vamos a ir acá donde dice transición y le vamos a bajar la transición hacia la derecha para quitarle esos colores tan pesados y le voy a bajar la intensidad porque vean que dorado está acá le voy a bajar un poco la intensidad ahí estamos y la luminancia un poquito también un poco abajo ahí estamos ya entonces hemos terminado la igualación del color pero que lo vean creo que el color está muy intenso todavía por acá ahí es al gusto del cliente como te gusta verlo le decimos acá donde dice ok y ya está hemos terminado y ahora para guardarlo lo que tenemos que hacer es irnos a la parte incluso aquí podría hacer otro ajuste por ejemplo me voy acá a foto esto es un poco más avanzado no es necesario que lo hagan porque ya vamos a ver una clase solo de ver esta parte de ajustes pero para igualar un poquito más el color yo lo quería apretar acá seleccionar primero seleccionar la foto calle me voy a esta herramienta que se llama tono de saturación damos un clic izquierdo y le voy a aplicar un poquito más de saturación a esta foto para que iguale estos dos colores un poquito más ahí está un poco más de saturación un poquito más de oscuridad y ahí estamos ya están iguales las fotos ya vamos a ver más adelante los ejercicios con esta capa que es muy genial porque con esta incluso podemos cambiar a blanco con negro vean blanco con negro esta herramienta es muy 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 genial ahora vamos a guardar esto para subirlo a redes sociales como se hace vamos a ir a archivo acá vamos a buscar donde dice exportar hay un filtro le decimos acá guardar para web esta es la ruta como se tiene que guardar siempre para redes sociales o página web le decimos clic izquierdo acá con esta manita me acerco para ver como está quedando le puedo decir acá menos menos ahí está yo me tengo que fijar en esta parte de acá que aquí debe pesar menos de un megabyte por ejemplo si le digo acá calidad máxima mira pesa más de un megabyte lo recomendable es que pese un megabyte o menos de un megabyte para que no te vaya a pixilar facebook o instalar en la fotografía la primera vez que tenemos fotos usted le va a aparecer en este lado en gif por ejemplo así le va a aparecer pásense acá donde dice gif hay un filtro clic izquierdo díganle aquí donde dice jpg ok entonces acá ya déjenlo acá donde dice máxima para empezar máxima dejémoselo optimizado incrustar color check acá donde dice convertir en rv aquí hay que dejar un check rv estándar para internet dejémoslo así cambie acá y acá dice calidad bicúbica 100% los parámetros del lienzo 1080 x 350 pero el halo si dejémoselo donde dice ninguno y ahora pesa mucho así que vamos a ir acá donde dice calidad filtro y se lo va a dejar en 90 vamos a ver ahí está 90% y la calidad quedó muy alta así que pero está bueno porque pesa menos de un megabyte así que facebook le va a gustar esta fotografía así que vamos a decirle acá este botón que dice guardar nos aparece la caja de windows y nos pregunta donde lo quiere guardar le voy a decir acá escritorio acá le vamos a colocar un nombre le voy a colocar harold foto jpg1 le voy a decir acá guardar y eso sería todo voy a minimizar mi photoshop minimizar minimizar y la fotografía estaría justo acá mira harold pero si yo quisiera imprimir esa foto esta foto está lista para redes sociales pero si la quiero imprimir harold en ya va a una imprenta por ejemplo llevo esta foto mira no te recomiendo dar esta foto aunque si la imprenta podría imprimir fácilmente esta foto pero te aconsejo siempre es mejor llevar el editable a que me refiero con el editable que cuando el de la imprenta vea el archivo le abra le abra photoshop y le despliegue todas estas capas porque así esa persona tiene un mayor control para pasarlo a CMYK y también poder ver si hay un error ortográfico y cambiar en el momento en cambio si le mandas la foto y te mejora ortográfico no va a hacer milagros tampoco y te puede curar muchísimo ahora en este caso para guardar y mandárselo a un compañero esto y que lo pueda incluso mejorar arreglarlo colocarlo en su texto agregarle más cosas o impresión vamos a ir acá donde dice archivo acá dice guardar como le decimos a esta parte izquierda dice guardar en el ordenador y acá le voy a decir escritorio un clic izquierdo y acá me pregunto el nombre del archivo lo voy a colocar editable editable o impresión y acá en tipo debe quedar en adobe photoshop o photoshop acá es la primera opción de por sí de por defecto te lo voy a colocar así pero asegúrate que esté así hoy le decimos guardar le digo aquí ok y vamos a ir a minimizar y el editable está acá esto que tienen ustedes acá estos dos archivos me los van a mandar a continuación a mi whatsapp para yo evaluar lo que han hecho esto ustedes me lo van a mandar estos dos archivos los quiero pero ojalá como te los envío porque si te mando esta foto por whatsapp va a perder calidad exacto así que vamos a ir a abrir google chrome y me van a buscar esto me van a ir a buscar algo que se llama we transfer esto we transfer y la primera opción vean acá nosotros los diseñadores gráficos mandamos los documentos a través de whatsapp messenger instagram fotografía videos pesados de 4k largos porque porque nos regala 2 gigas de espacio cada vez que lo usemos así que damos un clic izquierdo y este programa es gratis vamos a un clic izquierdo si ustedes no tienen una sesión fácilmente nada más le dicen en esa sesión y se pueden googlear con google si no incluso muchas veces así como acá que voy a hacer ahorita voy a mandarles a ustedes mi editable incluso como me quedo a mi les puedo mandar más cosas incluso como yo les mandé las carpetas fue a través de esto como un link como van a hacer ustedes van a irse acá a la parte de la cruz ya la primera vez que les aparece el transfer tienen que darle vale ok y le dan cerrar una x después de por acá y ya les va a aparecer esta interfaz así que van a irse acá a la cruz clic izquierdo me voy a ir acá al escritorio y ustedes me van a mandar su foto se lo selecciona le dicen abrir y ya queda acá haroldphotojpg1 falta el editable así que le vamos a decir a cruz le digo acá archivo y falta aquí está el editable le digo abrir y ahí está miren el editable impresión y haroldphotojpg1 ahora me voy a ir acá a estos tres puntitos me tengo que asegurar que está en conseguir enlace de transferencia puede que ustedes estén a donde dice por correo que es donde les aparece su correo no cambienlo donde está tres puntitos y te voy a decir conseguir enlace de transferencia que es mucho más práctico acá ¿cómo se logra esto? dándole clic a los puntitos de acá subo con el scroll y ahora ¿qué hacemos? démosle acá a este botón que dice utilizar el enlace damos un clic izquierdo y empieza a subir nuestros archivos protegiéndolos obviamente los protege y los encierra en un week transfer donde le hacemos extraer así que ahorita empieza a subir y el enlace lo van a copiar y me lo mandan eso que acaban de copiar a través de whatsapp me lo mandan a mi whatsapp personal que es el número donde yo le estoy mandando a ustedes los documentos ahorita ha terminado de cargar básicamente y van a ver acá acaba de decir copiar enlace así que le decimos a este botón copiar enlace ahí está por ejemplo acá arribita lo voy a dejar control v para pegar este enlace me lo van a pegar a mi en whatsapp si yo cuando yo entre le voy a dar enter cuando yo le dé clic a mi me va a aparecer esto ya y yo fácilmente voy a poder descargar los archivos que ustedes han mandado ahora si yo quisiera mandarle a otra persona estos documentos esa persona tiene que tener we transfer o una cuenta con we transfer no no tiene por qué tenerla tú puedes tener una cuenta con we transfer pero la otra persona no es necesario que la tenga eso lo facilita muchísimo ocupar este software de diseño gráfico y para cuestión de marketing digital ojo con el dato este enlace lo voy a poder abrir todas las veces que yo quiera pero durante 7 días dura ese enlace después de 7 días ese enlace deja de existir y ya no voy a poder bajar tus archivos vas a tener que volverlo a subir ya bien esto sería todo por la primera clase muchas gracias por comprar este curso visitar la academia si fue así y si no estoy muy agradecido porque has adquirido este curso y espero que sea a la altura incluso mis ideales es vencer a Domestika y crean que estos cursos sean muy superiores a ellos muy pero muy superiores